Es que, Ricasco, esta canción va para la primera persona en todo burlada que escuchó en nuestro disco. Está para ti, Alex, y para toda la familia Rosa Baurrea. ¡Que levante la mano! Esto es Going Down. ¡Que levante la mano! 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 Enclusión para la ciudad. Enclusión para la ciudad. Enclusión para la ciudad. Pero yo no voy a ir a chance de jugar. Y salir de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!